Manos para arriba, toda la jauría, sigan con el flow Manos para arriba, toda la jauría, quiero ver acción Manos para arriba, toda la jauría, sigan con el flow Manos para arriba, toda la jauría, quiero ver acción Más de 85 mil perros me respaldan, más de 85 mil cuidan mis espaldas Más de 85 mil son de mi jauría Atacando a sangre fría, la ira me inspira, cautiva las filas de Argentina Calipas llegando a Bolivia, no existen las líneas que dividen naciones Cabrones chingones Derribando maricones que sufren de celos Al ver que mis perros son fieros guerreros con alma de acero Los quiero y me muero por todos ustedes Son más de 85 mil, que sé que me quieren Manos para arriba, toda la jauría, sigan con el flow Manos para arriba, toda la jauría, quiero ver acción Manos para arriba, toda la jauría, sigan con el flow Manos para arriba, toda la jauría, quiero ver acción Va para todos mis perros de la jauría ¿Quién pensaría que algún día todo el mundo ladraría? ¡Ah! 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 Hay muchos huevos, caras, vemos corazones en nuestros terrenos Nada se compara, en ningún lugar existente Es algo diferente, agradezco a toda mi gente El cártel siempre de frente, quebrando obstáculos Este pulpo tiene miles de tentáculos ¡Ah! De nuestro batallón es básico, es lírico, es clásico, empírico Tener a todos en KO Así es que pon atención y pon las manos arriba Que todos se den cuenta quiénes son los que dominan ¡Ay! 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 ¡Ay Manos para arriba, toda la paulía, quiero ver acción Más de 35 mil perras que me aman, más de 35 mil perras que me aclaman Más de 35 mil perras que me quieren Tengo fieles mujeres que pueden cumplir objetivos, me sostienen las ganas de verlas De unirlas conmigo, me inspiro, respiro, deliro, suspiro por todas mis perras Listas para la guerra, no cruzarán de mi raya, ganaremos batallas Mi jauría no falla, como metralla que estalla, dejarán sin agallas a los enemigos Manos para arriba, toda la jauría, sigan con el flot Manos para arriba, toda la jauría, quiero ver acción Manos para arriba, toda la jauría, sigan con el flot Manos para arriba, toda la jauría, quiero ver acción Manos para arriba, toda la jauría, sigan con el flot Manos para arriba, toda la jauría, quiero ver acción Manos para arriba, toda la jauría, quiero ver acción